No, gracias por los chocolates. No, gracias a ti, más bien por eso y por la invitación. Dios, no puedo creer que estoy aquí y que me estás dando otra oportunidad, Pidate. Estoy tan feliz de verte, te ves tan hermosa, tan bonita. Para mí tú sigues siendo el hombre del que me enamoré. ¿Tú me creerías si yo te dijera que extrañaba todo de ti? Todo, todo, hasta tus ronquidos extrañaba de ti. Oye, espérame, yo no ronco. A ver, ¿con quién me estás confundiendo? Con el mar. Con la lluvia, con el fuego, con el... Qué cursi me oigo, ¿verdad? Dios, es que estoy tan contento, Pidate. Yo no puedo creer que me esté pasando esto, que me des una oportunidad, que me hables. ¿Sabes qué cosa quiero hacer? Quiero, quiero... Quiero que hagamos una reunión, quiero que otra vez estemos todos juntos, los amigos. Tú, Benjamín con su esposa, que llamemos a Julián. Bueno, no estoy muy seguro tampoco que Julián me quiera ver, ¿verdad? Ay, pero claro que sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Lo llamas tú o lo llamo yo? Sí. 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 Sí.